Para que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Remozarispe esté a la altura de los más modernos y equipados del país, el gobernador de Coahuila anunció una nueva inversión de 58 millones de pesos más. Tenemos una muy buena inversión por todo de casi 150 millones de pesos que compone modernizar la terminal aérea, ampliar en casi 800 metros cuadrados el área de atención, modificar todos los aditamentos que tiene aquí. Tenemos una segunda pista, una pista de rodaje y por el otro lado mejorar las condiciones de aproximación de las aeronaves. Creo que es una muy buena inversión que si lo sumamos a que hemos modernizado el resto de los aeropuertos, cumplimos un compromiso de campaña. Hoy tenemos modernizado Piedra Negras, hoy le dimos también una reparación al resto de los aeropuertos estatales. Este es un aeropuerto estatal propiedad de los coahuilenses. Lo acompañaron en el recorrido a la secretaria de Infraestructura Externo en Ciudad Guajardo y el director de Servicios Aeropuertos de Coahuila, Luis Gerardo García, quien explicó en qué consisten las obras. En el tema de la luz de aproximación es la inversión de 16 millones de pesos. Son 16 millones de pesos que va a estar sobre la cabecera de la pista 17. No se nota obviamente porque esto es todo lo que es la red eléctrica del aeropuerto, que también implica mucho trabajo. Vamos a contar con un segundo piso, donde vamos a contar con también algunos espacios ahí, va a tener escaleras, va a tener escaleras eléctricas, va a tener elevador, en fin, va a quedar muy bien. Tenemos también que cambiar algo del estacionamiento para que se vea un poquito más amplio. El aeropuerto contará con un segundo piso y con estas mejoras se da respuesta a las necesidades de traslado de pasajeros y mercancía. Unos 20 años van a tener viabilidad. Algunas de las obras son para siempre, por ejemplo, la segunda pista o la pista de rodaje, bueno, pues para siempre. Las luces de aproximación, pues son para tiempo, pero me refiero al edificio, unos 20 años. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!